La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial entregó su premio anual a la creatividad y la innovación tecnológica correspondiente a la edición del 2006. Entre los premiados está la invención sobre anticuerpos monoclonal humanizado que reconoce el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Recibió el premio la autora principal, doctora Cristina Mateo, del Centro de Inmunología Molecular de la capital cubana. Esta investigación constituye el primer anticuerpo monoclonal aprobado en Cuba para el tratamiento del cáncer avanzado de cabeza y cuello. También obtuvo el máximo galardón la invención, equipo y método para el diagnóstico rápido microbiológico. Intentamos organizar la información para que esta información llegue al paciente y también al médico de asistencia, de forma tal que puedan imponerse tratamientos muy efectivos. Y todo esto pensamos que redundará en grandes beneficios para nuestro país y los países de nuestra área, en América Latina y quizás algunos países del mundo. Otros premios otorgados fueron a la marca comercial Santiago de Cuba para distinguir ron y otras bebidas, así como al nombre comercial Alto Serra que distingue a la empresa que se dedica al beneficio, procesamiento y conservación del café, Asdrúbal López de Guantánamo. Es de vital importancia porque nosotros competimos en la modalidad de signo distintivo con el nombre comercial de la empresa que fortalece no solamente la imagen visual corporativa de la misma, sino que nos permite mejor comunicaciones tanto con clientes externos como internos, así como mantener los mercados con los requisitos de calidad en la tasa que exigen, por ejemplo, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra y otros. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.